Las hembras son el demonio, según dicen las mujeres. Sin embargo andan buscando que el demonio se la lleve. En la palmaria que cerró, pelean pajas con el viento. Así pelean mis amores, debajo mi pensamiento. Chiquitito ya está queriendo conversar con el amor. Estos van a ser de más cachafaces. Ustedes tienen que salir a mí bien portados. ¿O atrita más? Bueno. Yo soy como la charata, cuando me pongo a cantar. No hay coyurón y chicharrón que me puedan igualar. Palandrana el hombre. ¿Qué decís, cinturón? Vete la trita ahí. El día que yo vine a gustar. Mi padre quería que se adoptó. Mi padre un deportista y el de Chino miso cantó. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Madre Rosario! Gracias, Carlito Fules. ¡Arriba el corazón, señores! Quizás no sepa amarte Me cuesta acompañarte Y estoy llorando porque tú te vas Y te haré para enfrentar Me esconder pensamiento si no estás Pero al final te cuentas Yo sé lo que quiero de cantar ¡Fuerte! 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 Tendré que ser un cambio No puedo andar así, no es para llamar Que el tiempo no perdona Y solo quedaré la verdad No puedo andar así, no es para llamar Que el tiempo no perdona Y solo quedaré la verdad Por la alegría y corazón Un montón de dolores y cobre De la vida y cobre Ya no te tienes valor Ya perdí la cuenta Por la alegría y corazón Un montón de dolores y cobre Un montón de dolores y cobre ¡Gracias! ¡Gracias! vengan los japitas y cantamos que vengan, que vengan chicos